Dana, yo soy Raquel, Raquel Arbaje, la que salió en el libro. ¿Cómo tú estás? Salúdame a tu hermanito Nils, aquí estoy con tu mami, que yo la quiero mucho. ¿Y qué por qué yo salí en el libro? Porque yo soy la esposa de Luis Abinader, el presidente. Entonces me estaban haciendo preguntas de qué yo estoy haciendo en el trabajo, así como tu mami que trabaja aquí. Y yo quiero conocerlo pronto a ustedes para que vayan a Palacio y vean muchísimos gatos que hay en ese palacio. ¡Un besito!